No te hagas amigos de las cigüeñas porque si no te puede llegar a pasar algo tal que así Este cigüeño todos los días va a exigir su cacho de salmón Pero todos los días va a ir ahí y empezó a traer amigos diciendo Ya sabéis que hacen esas risas Pues para que tú le des algo Mira, go, 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 Jaina Mira cómo se lo comió de rápido Oh, can't wait Mira Ahí sigue la cigüeña ¿Me vas a dar más o no más más huevo? A ver si hace el otro go, go, go A ver, y al otro no se lo das Y al otro Hermano Y al otro no se lo vas a dar Dale al otro Agua Pero dale al otro